Don Manuel, ¿qué valoración nos puede hacer de la Cumbre de la Ingeniería Española que se celebró los pasados 13 y 14 de mayo aquí en Madrid? Pues yo creo que la Cumbre ha sido muy positiva. 31 ponentes agrupados en 7 mesas redondas, pues nos han hablado de una enorme cantidad de sectores. No todos, no era posible, pero sí representando un porcentaje importante de la industria y los servicios y el sector primario nacional. Con conclusiones muy interesantes. Yo diría que todos ellos tienen un lado positivo. Con peticiones, con, vamos a decir, quejas alguna, pero en general muy positivo. Y las conclusiones yo creo que será un documento muy a tener en cuenta en los próximos meses. Presidente, ¿y cuál era el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de esta? El objetivo es dar a conocer a la sociedad que la ingeniería tiene mucho que decir para la salida de la crisis. Cuando hablamos de sectores primarios, secundarios y terciarios, todos prácticamente están relacionados con la ingeniería de una forma muy directa. Si lo que necesita España es aumentar su producción, aumentar sus sectores primarios, agricultura, los sectores secundarios, industria, energía, los sectores terciarios de servicios, pues evidentemente hay que contar con la ingeniería. De la misma manera que si estuviésemos tratando de unos cambios legislativos relevantes, pues tendríamos que estar hablando con el colegio de médicos, que duda cabe. Bueno, pues cuando hablamos de producción hay que hablar con la ingeniería. ¿Y se han puesto encima de la mesa propuestas concretas? Se han puesto encima de la mesa propuestas concretas, alguna de ellas tremendamente concretas, que evidentemente impulsarán la inversión, impulsarán la actividad, el empleo en los próximos meses. ¿Nos puede citar alguna de ellas? Sí, puedo citar alguna. Por ejemplo, una de ellas que es tremendamente importante es que en España en estos momentos hay posibilidad de incorporar petróleo en aguas profundas en aguas profundas entre las Islas Canarias y el continente africano. De hecho, ya hay mucha producción en el continente africano, muchísima. Siempre recordamos Nigeria, luego pues Angola, bueno pues entre Angola, al sur de Angola, entre Angola y Nigeria, y de Nigeria hasta hacia Marruecos, se está encontrando petróleo. Nosotros tenemos aguas en esa cuenca antigua, cuenca sedimentaria y las probabilidades de encontrar petróleo ahí son altas. Hay localizadas ya varias bolsas y Repsol, que es el dueño de esas concesiones, pues tiene previsto perforar y está pendiente únicamente de que le autoricen la perforación. Lógicamente eso es una inversión muy fuerte y luego poner en marcha la producción enorme, pero sobre todo, y mucho más importante, es que prepara nuestra industria para posicionarnos en todos los desarrollos que aparecen, que están apareciendo y que van a aparecer en la costa oeste africana. Ese es uno de ellos. Otro de ellos, por ejemplo... Y eso está pendiente solo de la autorización administrativa, ¿de acuerdo? La autorización administrativa para decir perforen. ¿Y lleva mucho tiempo esperando? Once años. Madre mía. Bueno, y evidentemente, pues a lo mejor estamos hablando, pues que puede aportarnos, pues, 25% de nuestras necesidades de petróleo, fácilmente. Yo diría que es un número que podría ser realista. Está por explorar, pero si tuviéramos que anticipar en qué nivel de producción podríamos vernos, pues podríamos estar hablando un 25% de nuestras necesidades. Y, importante, prepararnos para poner inversiones en marcha en otros países, en otras aguas. Otro de los temas estaba relacionado, por ejemplo, fuertísimo, fuertísimo, estaba relacionado con el desarrollo forestal gallego, por ejemplo. Bueno, pues tenemos una producción de pasta de papel. En Galicia hay árboles para duplicar la producción de pasta de papel en ET española. Y eso, sin hacer nada. Y haciendo, podemos multiplicar por cuatro, simplemente haciendo intervenir factores genéticos, mejoras genéticas del árbol, un poquito de gestión, etc. Es decir, estamos hablando de multiplicar por cuatro la producción de pasta de papel. ¿Y por qué no se hace? Pues no se hace por permisos también. Don Manuel, ¿van a elaborar un documento con las conclusiones de esta cumbre de la ingeniería? ¿Para cuándo cree usted que puede estar? Bueno, estamos trabajando en ello y con la idea de tenerlo en el tiempo más rápido posible. Porque, efectivamente, esas conclusiones son lo que pondremos ante la sociedad para que la sociedad opine sobre ello y podamos movilizar a la administración también en esa línea. A ver si lo consiguen. ¿Se puede decir que esta es una iniciativa de los ingenieros para dotar de herramientas a la sociedad española para salir de la crisis? O sea, combatir la crisis. Y, de alguna manera, hubo un antecedente de estas características en el siglo pasado, en 1919, ¿no? Correcto. Sí, sí. Ahí, claro, ahí se contó con la figura de Ortega y Gasset. Y Ortega y Gasset en aquel año, pues bueno, estaba un poco la sociedad harta de los vaivenes políticos, de los cambios de dirección cuando entraba un gobierno o entraba otro. Entonces, no había manera de poner nada en marcha, nos faltaban infraestructuras a lo bestia. Y entonces, bueno, pues teníamos gran necesidad de ellas y queríamos ser un país moderno. Y entonces la ingeniería organizó su primer congreso de la ingeniería, pues para poner encima de la mesa las medidas que luego muchísimas de ellas se pusieron en marcha en los años 20 y que dieron lugar a un aumento de nuestro progreso en esa década. Bueno, pues a ver si se repite esa experiencia y mucha suerte y mucho éxito con la iniciativa. Pues muchísimas gracias.